Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar jugando un jueguito un poco terrorífico donde una supuestamente computadora nos va a estar preguntando algunas preguntillas que hay que responderles Antes de comenzar quiero recordarte que es totalmente gratis suscribirte, así que suscríbete y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos Ahora sí, comencemos con el video del día de hoy ¿What? ¿Qué? ¿Estoy durmiendo? ¿Qué hago en la computadora? Miren, esa es la hora ¿Esa es la hora real? Ya yo, sí, ya yo jugué a este juego pero es como con una actualización creo que hicieron o es diferente, o sea es idéntico al que yo jugué pero no estaba esa mesita y no estaba durmiendo ahí ahora sí estoy durmiendo y estoy sonámbulamente sonámbula ok, ajá, sí, vamos a empezar ahora sí con la encuesta recoger recoger estás teniendo un buen día por ahora no sé cómo decirlo comencé con un juego de de este juego un poquito rancio así que no este juego rancio no me gustó para nada o sea muy bueno o sea muy bueno, sí, pero me quedó me quedó ¿Tienes muchas responsabilidades? wey, ¿cómo te cuento? que mañana no voy para clases y tengo que empezar tus tareas y no las hice, o sea ninguna de las otras la hice y no voy a ir porque no las hice si tengo muchas responsabilidades estoy teniendo yo pendejamente si duermo yo en la vida real ¿estás muy deliciado con tu entorno? no, literalmente soñé mi habitación en la vida real es más, un poquito más grande y no duermo sola pero me siento bien por mi avatar no, vamos a decir que no alguna vez has sentido que había alguien en tu habitación alguien no algo, sino alguien porque puede ser una cámara que está tomando fotos ay, se abrieron las cortinas de mierda cerrense pues sí, sí a veces siempre siento eso pues sí ok recogerte ¿sabes dónde estás? pues en el juego ahí está en el juego en mi habitación en mi habitación en mi casa pero en la vida real estoy en mi habitación y también en mi casa así que todo sí 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 alguna vez has sentido un ataque de pánico a ver yo no sé que es un ataque de pánico o sea sé que son las diferencias o sea como que te sientes que te vas a ahogar te quedas sin aire algo así es un ataque de pánico no, no sé ustedes comenten si han tenido un ataque de pánico pero yo voy a contar que esto un día yo estaba chiquita eso me dio cuenta un día yo estaba chiquita y pues yo tenía mucha sed y mi papá y mi mamá no sé creo que habían ido a comprar o buscar algo y yo como y mi hermano no solo estaba mi hermano tampoco no solo estaba entonces estaba solo en la casa y estaba duviendo me paré sin nadie en mi alrededor pero sí sabía que ellos no estaban como que sabía que ellos habían ido pero me paré como dos minutos desde que se fueron algo así ya después yo quería tenía sed me paré con demasiada sed y quería agua entonces no había agua y estaba viendo como salir para ir para hacer mi abuela para hacer mi abuela para hacer su pánico o sea caminó ahí mimi todo para hacer que ya tenía que mi abuela o sea no sé cómo explicarles esta parte de que estoy súper cerquita pero bueno entonces estaba viendo que buscar porque tenía como que seis o cinco años y como les explicó que o sea yo tenía que buscar una ropa y supuestamente yo iba a salir con una ropa sucia porque o sea estaba en pataleta venganza si señor o sea me da un poquito de vergüenza de contar la prueba entonces me iba a poner ropa para ir a buscar el agua pero como que no encontraba la ropa sucia o no me quería poner ropa sucia como no tenía ropa limpia me tenía que poner ropa sucia y estaba buscando una ropa sucia pero como que conseguí algo pero me faltaba creo que era la blusa y cada vez me ahogaba más y me ahogaba más o sea y sentía que tenía sed o sea no sé si eso hizo un ataque de pánico ya después me estaba como que ahogando yo recuerdo que me puse no sé si me puse a llorar yo sé que nada más estaba como que así miren me escuché una acertación así así y yo recuerdo que yo estaba mirando afuera y ahí yo te dijeron a mis papás y me dijeron que me pasaba porque es que tenía demasiada 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 pero no sé si es un ataque de pánico o sea yo tenía demasiada sed pero el motivo me estaba ahogando no podía respirar Entonces vamos a hacer un ataque de pánico Así que yo voy a poner que sí Si no, eso es que no importa ¿Te encuentras construyendo tu existencia? Voy como que no te entendí Eh, voy a decir que no ¿No? No, ¿verdad? No lo sé ¿Crees que hay un Dios? ¿Crees que hay un Dios? Pues, ¿cómo te explico? Que yo creo nada más en Dios O sea, esta parte de aquí que dijiste Hay un, no, hay no Un Dios es Dios Pequeño, pequeño Dios Yo creo en Dios Sí, o sea, no es un Dios Si no es Dios Dios, así sí llama a Dios ¿Le tienes miedo a la oscuridad? Bueno, eh, sí O sea, sí Sí, yo tengo miedo Sí Estás respondiendo estas preguntas por libre Libre Albedrío Albedrío ¿Qué significa albedrío? Bueno, no sé qué idea Pues sí La estoy poniendo libremente yo ¿Albert Jules Stein? ¿Qué música hizo? No sé inglés ¿Has tenido un sueño que se sintió tan real que fue difícil distinguirlo de la realidad? Oh, y sí, 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 mil veces sí, sí O sea, yo soy una persona de sueños Y como que he tenido tanta experiencia ya con los sueños Que ya hasta me da miedo soñar Y a veces me da miedo dormirme por esas ocasiones Y ya en realidad como que no sueño mucho O cuando sueño, gracias a Dios Y no me pongo con la locura de que Preguntar qué hora es, preguntar el año O buscar un espejo O sea, pero tú lo espero y no me dé la locura Porque en el sueño, como que No lo sé, no lo pienso Lo digo, lo hago de una vez Es como que si el sueño se tratara de eso A veces siento Hay una película que dice que el sueño te da lo que tú quieres Y como yo quiero que eso pase en el sueño O lo que espero que pase Es lo que va a pasar, algo así No sé si esa película es real Pero tiene algo de sentido en realidad Digo yo Pero ya si quiero una historieta de que me pasa con mis sueños O sea, no puedo contar Tengo muchísimos sueños que todavía tengo unas cabezas Sueños, 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 sueños No, yo creo que sí Ok, sí, 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 sí Sí, 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 sí Si te veo cosmo en tu habitación osea en mi habitación real si estoy cotadita jugando roblix cities con un pesquito con mi pozo de dormir y no estoy sola estoy con mi hermana no que fue un solamente fue un cortocircuito mannado alguna vez te has preguntado cuando vas a morir osea antes si me preguntaba osea cuando o no osea en cualquier momento puede pasar en cualquier momento y algun dia vas a morir la pregunta es cuando y donde jaja gracias roblix ok emm se abrió la puerta y no abrió un chingo abrir la puerta osea emm si se me lo he preguntado ya nos prendieron la luz aaaa esto era para luz para la que hermosa me da un color bluetooth osea abre la carpeta en tu escritorio no que esta pasando se va a salir la bruja por ahi se va a salir la puerta osea se va a salir la puerta osea se va a salir la puerta ropró te pasa que lo que cuando te haga preguntas estas respondiendo realmente sí porque yo soy un robot e e e e e e e Si pudiera demostrarte que no eres sensible, ¿te sorprenderías? Sí. Porque yo quiero ser Merlina. Merlina, porque quiero ser Merlina. ¿Quieres saber la verdad? Sí. Merlina es mi madre. Mira por tu ventana. ¿Merlina? Ahí está Merlina. Mira, está escribiendo ahí. Está escribiendo ahí. Mira a tu alrededor. Esta habitación la apuesta... No leí toda la mierda, ¿viste? Que conste. Mire, así es la casa. Nada de eso es real. Hice este mundo. ¿Eh? Mi casita, pero todo. No, bueno, no. Yo no quiero vivir en las matemáticas, por favor. No, este no. No, no, por fin puedes liberarte. Liberarte esta, yo no quiero estar en la oscuridad por lo tubo. Eso, termina el juego. Hola, recuerda darle like e suscribirte. Como? No me darás ao like. Temos 3 segundos para darle ao like. O Despíriti del gato. 3, 2, 1. Muchas gracias, por darle al like. Ahora suscríbete.